Ella quiere su rumba I know you want me You know I want ya I know you want me You know I want ya Bueno, en el Perú me han sucedido demasiado bien Por una, muchas gracias por tener aquí Parapa Pro Parapa Pro Parapa Pro Arapa Pro Arapa Pro Arapa Pro Parapa Pro Suramérica Parapa Pro de Perú te saluda Dime, ¿cómo va el proyecto de rap con Sensato del Patio? Sensato del Patio Bueno, ahora mismo, Sensato del Patio Black Point, El Cata, Little John y yo Tenemos el primer sencillo Que es un buen día roba a tu familia Mi amigo, te falta maldito Vamos, dale duro, te río Hey 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 I I Believe Say with me I Believe Repeat Eh I Believe hesit We We ¡Suscríbete al canal!